Oh, familia no puede volar, a lo guián que ayer voló, familia no puede volar, marinero que va a vivir, risiento viene a cantar. Oh, aquel pobre marido dijo al piloto, el capitán del barco se vuelve loco. Oh, aquel pobre marido dijo al piloto, el capitán del barco se vuelve loco. Sevillano, Sevillano, Manuel, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Oh, aquel pobre marido dijo al piloto, el capitán del barco se vuelve loco. Aquel pobre marido dijo al piloto, el capitán del barco se vuelve loco. Sevillano, Sevillano, Manuel, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, 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 no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. Sevillano, Sevillano, no ha de ser que no quiero yo. ¡Que se va a embarcar!